Buenos días señora, buenos días señor, ya estamos ubicados en la cancha número 5, es decir, cancha chica, para llevarle el partido entre muicanos, porque siempre los mejores, aquí están los colistas, el equipo de muicanos, súper diamante, y con cunitas, súper diamante, la misma cosa en la cancha número 5. Los dos equipos no han sumado puntos todavía en lo que va corrido del campeonato, me parece que esta es la fecha ya, 4 o 5 andan por ahí la cosa. Señores y señores, todos sabemos que con cunitas, rojo con blanco, ahí está San Miguel, señores y señores, y ahí está el equipo rival, me refiero a muicanos, muchos jugadores se han citado a esta reunión triple hoy aquí en la liga, reunión triple porque hoy día sábado son 3 partidos, a primera hora lo que ustedes van a ver, a segunda hora van a jugar, comenzó el partido, pintores con Mónica y Caleuches, va a jugar a última hora con Crack, esa es la cita de hoy día, mayo del día 4. Comenzó la fiesta, comenzó el fútbol, concha los lores, dejó falta de Belén de V. Cuidado, la pelota ahí de por mitad de la cancha, empieza a corretear por allá el equipo de muicanos, a ver qué es lo que pasa con muicanos hoy día, vamos a los enfrentadores, en un momento dado daríamos la formación de ambas instituciones, todavía no, la pelota la trae por acá el equipo de cuncunitas, la bola que no está en el terreno, le pegaba a Espinosa la pelota, la bola que se fue a cualquier lado, la bola que no está en el terreno, la pelota es por acá, el jugador que le gana, Arturo, Úbeda, cortito ahora, tocando la para el 17, Belabarra, continúa nuevamente el equipo de muicanos, Solisterio y el frente del 20, que es, atención, Humberto, el Beto, Úbeda, quiere pasar, no puede, imposible aquello, el marcador, reitero, está 0 a 0, recién comenzó esto, cuidado, el arquero saca la pelota, y se puede perder nunca la pelota, el peor pecado, la pérdida son las pelotas de la cancha, la pelota viene por el medio ahora, a corretear por acá tranquilamente, ¿quién? Chasca el viento, sigue por acá el número 9, Patricio, Galve, la pelota rebota San Miguel, la tiene el equipo de cuncunitas, solo el 7, venía con la pelota el equipo, a nada, a balón, pero imposible que pase, la logra tener Zúñiga, cuidado, Zúñiga arriba, cancha, sexto derecho, ahí al frente vemos la banca de muicanos, numerosa, al otro lado tenemos a cuncunitas, San Miguel, con la pelota el 17, de la barra, ahora viene el equipo de, atención, cuncunas, solo el número 4, Marchand, el día que vamos, viendo la planilla de los jugadores, hay que recordar que este partido, estos dos equipos no han sumado en todo el campeonato, lo dije en el principio, el partido de fondo está muy bueno, a Mónica, con pintores, es muy fácil grabar un partido de estos, porque prácticamente no hay nada de asunto que ponerle, Arturo, sigue con la pelota, Spiderman, V, no, el hijo era Spiderman, el caballero, nada que ver, la pelota ahora viene por acá por rival, se viene el cuadro de muicanos, V, no se puede, el toque es lento del balón, el tracitar de la pelota, ahora va Arturo, rebota en alguien, en el defensa, saca la pelota con cunitas, la pelota la trae el cuadro con cunitas, atención, solitario, a UBA, se viene el cuadro de con cunitas, mediante Ana Balón, Ana Balón, abrió la cancha, una fría mañana, hoy, 4 de mayo, a mitad de semana, también hubo fútbol, la pelota la tiene por acá, nuevamente el equipo de muicanos, V, se acomoda, se va a pegar de ahí, V, qué bueno, está el primero, gol, Zúñiga, la media vuelta dentro del área, la pelota la retro, dijimos, 1-0 el marcador, lo está ganando muicanos, en 5 minutos, y algo más de partido, muicanos, se pone arriba en el marcador, el número 28, autor del gol, Luis Zúñiga, entonces, el gol de Zúñiga, la pelota la trae para acá, nuevamente, marchando, el nombre del gol, en defensa, perdón, digo otra voz, ese es el 26, que no es el nombre del gol, que lamentablemente, no lo tengo, tengo entendido, V, la pelota ahora viene para Jara, se tiene el cuadro de Moicano, buscándome la segunda cifra, está ganando 1-0, Zúñiga hizo el gol, recordemos, solitario, por acá el 9, Galvez, Galvez venía con la pelota, este que no puede, aquí tenemos todo, para firmar, hasta el córner que se esconde, en los árboles, si ese árbol no estaría ahí, sería espectacular, pero las cosas no son así, a ras de piso, la monta de Chile, por acá, quiere ser 17 nuevamente, aún el partido, ya se abrió el marcador, en todo caso, está Miguel, está Miguel, marcador de punta, marca V, sigue con la pelota, nuevamente, el número 4, a todo esto, me falta el 26, completarlo, del equipo de Moicano, sorpresivamente, cae un hombre, el que cayó, fue el número 13, de Cucunitas, ahí está, Espinosa, el número 13, Espinosa, bastante numerosa, la banca de los dos equipos, Espinosa, Mario, del subo Mario, saca la pelota, Moicano, por acá viene el número 8, Zúñiga, ahí va Úbeda, se viene Úbeda, llega al punto penal, Úbeda, ahí la saca la defensa, ahora viene Chasca el viento, cuidado con esa pelota, la pelota la manda, la quiero al córner, tengo entendido, efectivamente, hay córner, ahora la pelota la toma para acá, el número 8, le va a pegar a la de cuero, Guido Copa, que ingresó del primer minuto, Guido Copa, ahí está Guido Copa, que viene al tiro, al aire de esquina, pongamos atención a este tiro libre de esquina, en la mañana de hoy, 4 de mayo, ahí está, la ola que pegó en el larguero, y se volvió a la cancha, increíble, el tiro ahí del 17, de la barra, estuvo a punto, cuidado, ese hombre no lo tengo, me está penando, problema, del B le dicen por ahí, pero no sé si será, bueno, debe ser cierto, porque ella es turno, y debe saber todo lo que están firmando, pero Oscar, en el fondo, con el relato, a sola Oscar, acá hay falta, tiro libre que corresponde, entonces, al equipo de Cuncunita, ya juega Cuncunita, ya, por el costeo de izquierdo, atención con esta, se juega, a dos por hora, ni siquiera a uno por hora, a dos por hora, la pelota la tiene por acá, nuevamente, el equipo de Moicano, Oscar de la Hoya, Zúñiga, ese es, atención, Úbeda, se lleve con la pelota, Úbeda, Guido Copa, internacional, Guido Copa, palestino, Guillén de Rancagua, selección chilena, aquí se yo, atención, allá en el fondo, está correteando, Arturo Gana, Arturo Gana, para sacar la pelota en el fondo, él ha visto tocar pito, veo acá un hombre lesionado, resentido, señoras y señores, ya llevamos ya, nueve minutos del mismo, hay que recordar que solamente son 30 minutos por lado, nada más, cambio, tiene cucunita, molestar en las costillas, algo respiración, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, espero que no sea de mayor atención, y ahí cambian, con cunita, salió un hombre lesionado, salió en la valla rival, el número 21, el resentido, el que se va, Flores, y ingresó por él, no me percaté quién ingresó, el 26 me parece, hay dos 26, qué terrible aquello, está hierra con el 26, y el otro 26, no sé cómo se llamará, atención con esta, Ana Balón, Marchand, Ana Balón, sigue nuevamente, Copa, Guido, cuando hablan de Copa, me acuerdo de dos cosas, de las copas que se sirven, el vino, o de las copas de las cartas, porque también es copa, en las cartas españolas, copa, y la copa de los árboles, qué lindo el pase de copa, cuidado, para Úbeda, pero no llega, porque alguien se cruza, y la hora que se va al córner, tengo atendido, efectivamente, es el número uno, las miradas convergen, hacia el arco del sur, Úbeda, hay que dejarla ahí nomás la pelota, no hay para qué mover la cámara, un poquito más de sur, un poco más de generosidad en el sur, como esa jugada está clave, el cabezazo, la respuesta llena de Cuncunita, San Miguel, la toma San Miguel, marca el 17 rival, que es de la barra, cuidado, el 26, Oscar, Oscar lo seguirá, Oscar lo seguirá, en la ópera, el baile de máscara, senza un adiós, de inmenso llenarme en ese pari, atención, la pelota la tiene por acá, nuevamente el equipo de Moicano, se acerca, lentamente a mitad de la cancha, eje central, Galvez jugó, ya qué rato, la tiene Moicano, la pelota va tocando, la costa de izquierdo, Úbeda, la pelota la viene por tres cuartas canchas, Calviño, sacó la pelota, San Miguel, y así sucesivamente, marca copa, pero nadie pone la gambeta, está ganando, Moicano ya está saliendo de la cola, los dos equipos llevan serapio, llevan cero puntos, no han ganado en todo el año, y hoy día quieren ganarlo todo, y pensar que el año pasado con Cuncunita, le jodió la fiesta a pintores, no, ellas se la jodieron sola, porque Moicano hiciste su trabajo, la pelota viene para Moicano, ahí se viene quién, Zúñiga, el hombre del gol, la pelota la tiene por acá nuevamente, el equipo de Moicano, cuidado, que juegue, es bueno el pase, Arturo Hanna, el pase para Úbeda, quedó pasado el centro, no ocurrió nada, la pelota que se va al saque de panda, está colocado, atención, Humberto, el Beto, el Beto, de mil batallas, Galve, lo conozco hace mucho tiempo en la liga, Galve, atención, Úbeda, qué buena, Galve, la media vuelta, pero está todo en un lado, era buena la idea, señoras y señores, era buena la idea, aquí la pelota la va sacando, el número cuatro, se va colocando frente a la pelota, atención, está de estudio, que sí, que no, la pelota la tiene por acá, ¿quién es? Arturo, saca la pelota, nuevamente, con cuna, allá se viene, a Navalón, no pasa nadie, San Miguel, la pelota viene por el medio, la tiene por acá el número cinco, ataca el equipo de Cuncunitas, solitario, por acá, ¿quién? Cuidado, que sí, que no, la maneja por acá, ¿quién? Cuidado, la ola que va tomando altura, esa pelota que se pierde, en la defensa, en los pies, del número nueve, me refiero, acá al vez, ¡uy! Cuidado, ¡uy! No se vio bien la jugada, el siete me estaba, deteniendo ahí, en la visual, están cero, no, uno cero, está ganando muy cano, el hombre es el gol, se va solo, si llega la pelota, no mete el gol, saca la pelota, como pueden, en defensa, marchan, pelota al área, de nuevo, va a sacar la pelota, el portero, cuidado, es el número siete, la tiene por acá, su cuncunita nuevamente, San Miguel, qué buena, hasta ahí nomás llegó la pelota, ahora se viene muy caro nuevamente, Zúñiga, 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 Humberto, Galvez, Cholo, cuidado, está para el segundo, pero aquí lo cayó, la sacó en defensa, Úbeda Casi aparece Zúñiga Úbeda Arturo también, gana El subo Mario Bien, el número 9 Galvez Fuerte por la orilla Cuidado con esta Bueno, las personas Bueno Mi pregunta, ¿dónde van a jugar los jugadores que tengan 70 años el próximo año? O en dos años más Les va a faltar cancha Hay que ir a la cancha sintética Atención con esta De la barra No sirve aquello Aquí también se cobra posición fuera de juego Por lo visto, porque hay lineman Es por eso Sería espectacular, no darían goles a cada rato por último Pero no, hay posición fuera de juego Imagínense que no hubiese posición fuera de juego ¿Cuántos laucheros estarían en el área metidos? La pelota la tiene por acá nuevamente el equipo Ahí va caminando la valla rival Alejamos un poco el zoom Atención 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 Si viene Spiderman Ubra ¿Qué es lo que hace Ubra? Tiene la pelota Solo el 17 De la barra Atención con esta La pelota va tocando altura Pelota va al punto penal Cuidado La maneja bien el equipo de Moicanos Hasta ahí no machica la pelota Acá el pueblo debe de continuar Con la pelota viene tranquilamente Tequenés el 17 Enrique Sanmiguel Mucho frío en la región metropolitana Atención Arturo Oscar Cayó Algo dijo el refri Cuando venía con todo el 26 Oscar Resentido Hacía esta forma No hemos visto nada Cayó El 26 Oscar Se está incorporando Casi cae Cae en el límite Vamos a sacarle el zoom Está muy cerca eso Ahí sí Atención con esta Pelota viene por la derecha Ahí tiro libre Puede ser Puede ser Equipo no es Aportaría el tiro El arquero lo soltó el corner Impresionante el tiro ahí Del ejecutante Es Moicanos De la barra El hombre del tiro libre Y aún queda un tiro libre Pendiente de esquina Va Guido Copa Guido Copa Se va a colocar entonces Frente a la pelota Guido Copa Para pegarle Cuidado Galvez Cabezazo y gol Gol De Moicano Al parecer el 28 Nuevamente Autor de gol Zúñiga Me queda la duda Si no fue Zúñiga O fue autogol Me queda la duda El 28 Cabeció Pero alguien la metió Más adentro El adentro Le fue a consultar Al Leinman Pero vamos a dejarlo ahí Para la anécdota Se lo damos al 28 El gol A Luis Zúñiga Se ha ido nublando A medida que El día va avanzando No es importante Cucunitas Este año parece Moicano lo está ganando Ya se sabe Por el marcador De 2 a 0 Amables espectadores Atención con esta Arriba la pelota Oscar que intenta La pelota no está en la cancha Se pierde Moicano espectadores El lateral Ya viene Todavía no Ana Balón Cuidado con esta Lucho le pegó A la pelota El número 5 No sé si es Luis Peralta Bueno Luis El nombre De este jugador El número 5 De Cucunitas Ahí en el red No sé si el 26 Es guerra Si guerra Pero hay 2 26 Uno blanco Y uno oscuro Casi 23 minutos De partido Casi 23 minutos De partido Amables espectadores La pelota La pelota la toma Para acá Nuevamente Cuidado Buscan a Guido Coppa No está Guido Coppa Ahí Si yo lo estoy buscando Y no está en la cancha Guido Coppa Repentina No allá está Guido Coppa Allá Allá al final Ahí Al lado de Galvez Coppa Se viene el equipo De Moicano Coppa Galvez No Galvez está De otro costado Aba El 17 Atención Lucho Zúñiga Me refiero La tiene para acá El 20 Coppa Hugo Úbeda Coppa Ana Balón Úbeda El Lucho Acompaña arriba Qué buena Zúñiga Por acá Viene Arturo Zúñiga Arturo Saca la pelota Nuevamente El otro 26 San Miguel La pelota Viene por mitad Por el medio De la cancha Ahí Zúñiga Dos goles De este hombre El 28 Le están dando El triunfo De 2 a 0 Al equipo De Moicano Ya en 25 minutos De partido Quieren 5 Y eso va a terminar Por los primeros 30 minutos De partido Se va Zúñiga El primer cambio Se retira El 28 Y por él Vamos a ver Quien entró De la barra Qué buena Arturo Muy largo No sé dónde Le pegó Demasiado ancho El tiro Y la hora Que no está En la cancha Hola ¿Cómo estás? La pelota De la cinta Por acá Cinta Número 5 Rivo Atención Con cunitas Lucho Cortajera Está en la banca Todavía Aquí lo veo No ha ingresado El lateral Ya se vino 2 a 0 El marcador Galvez Continúa Una mañana Muy helada Hay 7 grados Recientemente Pero el día Miércoles O jueves Fue más La todavía El martes Me acuerdo 2.1 La pregunta ¿Tú vas a atacar El tipo de cuncunitas? Solitario El número 4 Se vienen A balón Cabezazo San Miguel Ahora hay tiro libre Que corresponde A cuncunitas Pasado largamente Mitad de la cancha Está colocado El número 7 Frente a la pelota Ana Balón El encargado Para pegarle Ana Balón San Miguel Cabezazo Oportuno No pasó nada Absolutamente Nada pasó Con ese ataque San Miguel Le quiso A dirección A la pelota Pero no pudo Lamentablemente José Beca Veda La pelota No está en la cancha Hay saque De costado Copa Veda Copa Se la sacaron Muy fácilmente Atención con esta Ana Balón Galvez Galvez Copa Galvez Saca la pelota Con cuna San Miguel Adelantado Imposible Que continúe Un minuto Un minuto Nada más Y cumpliríamos La media hora De partido Galvez Copa Sigue guido Atención con esta Brunet Brunet Entró No había dado cuenta Ah Que buena Se le fue la pelota Al 24 Se va con todo Ahora Hanna El hombre Importante Este hombre De la barra Cayó Ahí viene De la barra Está lejísimos Si es que le llega a pegar Al marco Le quitamos Todo el zoom No va Porque Copa Nunca le pega Al marco A los tiros libres Galvez Le va a pegar Con todo el alma El número 9 Galvez No No pasó nada Con el tiro Y se acabó Terminó El primer tiempo partido Gana 2 a 0 Moicanos Ya volvemos A Cuncunita Ya se viene El segundo tiempo Quirós Es el 26 de negro Y el otro era El otro 26 Era Guerra Que yo había llegado Con esa tremenda duda Cartagena También es de la partida En estos momentos Que le lleva El número 13 Ahí le va a corresponder Salir entonces Al cuadro de Cuncunitas Comenzó el partido El segundo tiempo Me refiero Guerra Quirós Perdón San Miguel Quirós Sigue Quirós Sigue Quirós Cuidado con esta Qué corazón El 18 Uy Quique Quique Guido 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 Resentido Cayó el 17 De la barra De la barra Atención La pelota la mueve Moicano Fuera Humberto Atención con esto Brunet Se va Se va Se va Se va Se va A pelota Viene ese hombre El 18 No tengo Mario Puso la gambeta Copa El número 15 Ingresó Y el 13 Espinosa El 13 Me falta el número 15 Para completarlo Galvez Solesi Solesi El italiano El italiano El arquero De Moicano Quien no lo había nombrado Es Solesi Solesi La pelota No la veo En la cancha Todavía Solesi Entonces Espinosa Espinosa Robles Copa Cartagena La pelota va en alto Mario Rubel Cartagena Se le escapa la pelota Galvez Copa Galvez Le sacó un defensor Tranquilo Tranquilo Se viene Moicano Cartagena Sigue Semillero En la cancha No ha salido Galvez Tranquilamente Ahí Para tomar El esférico Hay una falta El referir Sanciona Tiro libre Para Moicanos En exactamente Cinco minutos De partido De segundo tiempo Por no concentrarme Por la chicha La pelota va sacando Por acá nuevamente El equipo de quien Cuidado Con cunitas Criegue Hay una falta Tiro libre Para con cunitas Va la pelota El 26 Al parecer Quirós El encargado Espinosa Se sale de ahí Va Espinosa Va Espinosa El número 13 Atención Atención con el centro libre Ahí se va colocando Gola Gola Está este tripo Pero justo Justo Al medio De la base Derechito Ahí se viene El cuadro De pintores Luego En el segundo tiempo En el otro partido Marcador Está 2 a 0 Todavía El guardaballas Cartagena Mañana Aquí hay un partido Muy atractivo Coyotes Con bochero Pero nunca se sabe Lo mismo Andamos a estar Pintando Bueno Espinosa San Miguel San Miguel Aparece liberado Por la derecha Se le escapa la pelota San Miguel Guido Copa Alto 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 Primero Acá el partido Continúa Atención con esta Saca la pelota El equipo De Cucunitas Tiene mucha historia Todavía Español Que cortaron Este partido Aparece El profe Y López Daniel López Perdechar Mario Número Mario Mario El 7 sale 13, 13 ¿Qué más? El 13 Mario, Mario, Mario Mario Salió el 18 Que acaba de ingresar Y el Espinosa El número 13 Ahí ha hecho El número 23 Y el profe Trabado Solo Solo El número 7 Entró En estos momentos Auba Auba Entró Guido Copa Auba Al parecer Estamos muy malos en goles En estos momentos Escasos en goles Trata colores Cuidado con esta Trata El número 2 Lucho Medio lesionado Entró Parece Ay Se le escapó la pelota Cartagena Torres Entonces Chique Torres Atención con esta No pasa nada Amores espectadores Estamos en 14 minutos De partido 14 minutos De partido Estamos en la mitad De la mitad De la mitad De la mitad De el segundo tiempo Ya Se viene Guido Copa Para tiro libre Atención con esta Atención con esta Le veo ahí Y la pelota La va a sacar El equipo De San Miguel El equipo de Cuncuna Que gana Por 2 a 0 Este partido Está Prácticamente Casi Despenido Pato La pelota La tiene nuevamente El equipo de Moicanos Auba Canesa Entró con el 5 Galve El rusio Ahí viene Canesa Que bueno Está Está A punto De conseguir El tridente Me refiero A Luis Zúñiga A punto De conseguir El tridente Torre La espera Ahí va El portero Solitario Solitario 9 Calvez Ahora Luis Ahora Luis Ahí está En el partido En el partido En el partido de fondo Es muy importante Porque ambas escuadras Pintores Como Mónica Tienen 6 puntos Cualquiera que gana Cualquiera que gana hoy día Queda escolta del puntero Que es Estad que lleva 12 Pero como está libre El que mañana puede quedar con 12 Si gana a Bochero Es Coyotes El equipo de Peter Trajesibich Mañana Si es que gana Estaría llevándose El primer lugar Junto a Estad Estad no juega Por eso no suma Y todo lo que está en el líder Tampoco suma No obviamente La idea sería Tener otro equipo De diamantes Super diamantes O para Que nadie estuviera libre Quería ideal Pancho que hacía Allá atrás Le dicen a Pancho Pancho malo Venía con la pelota El 28 Lucho Zúñiga Le tocaron los tobillos Lo comete en falta Guido Copa Canesa La pelota viene Por la ru Artura Quiero decir Lucho Atención El rubio La tiene por acá Serginho Se aproxima Sergio El rusio Busca claro Busca claro Ahora va a sacar el centro No Tocándola para quien Ahora por el número 20 El Beto Copa El Beto Humberto El Beto Uy Que hace frío Dios santo Solo Galvez Se pasea el equipo De Moicano Su día en la liga Saliendo de la cola Saliendo del último lugar De la barra Tocando arriba Para quien ahora Para el 20 Recabarren Siguen los cambios En Cuncunita La pelota No está en el terreno Ahora sí está en la cancha Vuelve al terreno Aldo Aldo Protti 18 Busca el tercero Lucho Lucho Arriba la cancha Canesa Le pega el marco Un rechazo De todo Retengo tendido Solid Solid Ay Venía con Todo ahí El 18 Pero estaba Pro de juego Atención No está en el terreno Ya viene Mónica Con pintores El que gana Queda segundo Las de la quilla Vino Amables espectadores Tiro libre Que corresponde Amicano Guido Copa Presta la pelota Ahí va el tiro libre El rechazo Solo para el veto El veto Umberto Canesa Venía Canesa Para sacar la pelota Copa Solitario Galvez Quedan 10 minutos Y se acaba el primer partido Ya estamos con el primer partido Casi Completado Ahí escuchamos Al tincho Canesa Lucho El 20 Enriquez Por acá Se viene solo Gacit Perdón Copa Guido Copa Canesa Guido Copa Galvez Humberto Guido Copa Galvez Guido Copa Guido Copa Guido Copa Guido Copa Torre Humberto Iván López El veto Alcanzó Poner la gambeta Alcanzó Poner la gambeta Y lo ayudan A incorporarse López Cartagena Continúa el equipo Guerra Espinosa Ese era el 20 El número 13 Definitivamente Espinosa El rusio Que se levante Lo ayudan a incorporarse Continúa por acá El número 13 El primer triunfo De Moiscano Es el año 24 Saliendo prácticamente Del último lugar Lo deja Muy abajo La tabla Posiciones Cuidado Quiere tirar Galvez La pelota Ahora que no está En el terreno Se pierde 22 minutos De partido Pelota Al arco Solo 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 Venía Miguel Que allí No hay que Moverla Señoras y señores Se viene el tiro Libre Que corresponde Al equipo De Moiscano Mejor tiempo De Cuncunita Ha tenido mal la pelota Pero no ha sufrido Meterla Lamentablemente Copa Guido Arturo Cuidado Cuidado con esta La pelota La tiene Cuidado Juega Y juega Y juega Beca José El Pepe Beca Sigue con la pelota El Pepe Por acá Solitariamente El número 5 Canesa Y ahora Se viene por acá El número 5 Canesa El rubio Vamos pues Enán La pelota A través por acá Nuevamente El equipo De Cuncuna Que busca Algún descuento Antes que se les vaya Al partido De manera Hacer frío Amor Espectadores Atención con esta Torre Ninguna posibilidad Para la Cuncunita Hasta el segundo tiempo Domina bien El partido El equipo De Moiscanos Continúa Beca El Pepe De La Barra Traten de poner un poco más orden En este partido El equipo De Moiscanos La pelota La tira nuevamente Quien Cuidado Sector De mitad De la cancha Casi Ahí va el número 7 Auba La partida Solamente va a rellenar Nomás Dicen algunos Por ahí Canesa Sigue Canesa Nadie lo marca Torre El rucio Lo arregla todo Guido Copa Saca la pelota Nuevamente Copa 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 A ver Guido Guido Copa Si Producí una S De más Y me han corregido Y agradezco Que me corrijan Porque De otra forma No se puede real La cosa Atención con esta Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Y termina el partido Y termina el partido Lo único que juegan Media hora Son los super diamantes Lo demás Todos juegan 35 Hasta los Torada parece Copa El pato Canesa Auba Para quien Para que se vaya Con la pelota El goleador El pichiche La jornada Canesa Abrir la cancha A cualquier lado Solitario El trece Torres Galvez La pelota La tiene nuevamente El equipo De quien Ay Se le escapó A ese hombre Daniel López A Iván Iván Don Iván Para sacar la pelota Vamos Quique Iván López Dedicado A los géneros Las telas Atención con esta Qué buena Torre Un minuto Y se acaba Esto Según el reglamento Está el tiempo Galvez Está a punto De conseguir El primer Chupo del año El equipo De muy caro Amor Espectadores Medio segundo Más Y se acaba El partido Quiroz 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 El lateral Don Luis Cartagena La tiene la pelota Nuevamente Número tres Sevilla para Espinosa El profe Antes Daniel López No, no es Daniel Es Iván López Don Iván López Daniel López Otro caballero Cuidado Copa Galvez Torres Torres Le tocan los tobillos Hasta acá me dolió a mí Hasta a mí me dolió Ahí está el tincho Hablando por teléfono Está colocado El número 26 Se viene Nuevamente el 26 Y ese es Quiroz Arturo Quiroz Debe ser la última Que queda en el partido Y nada más Y tendremos El término del partido A ver si le pega El marco Le pegó el marco Cabezazo Abajo Y arquero Y terminó el partido Justo con esa última jugada El partido terminó Lo ganó Moicanos El primer triunfo del año Bueno, buen resultado Buenos goles al final Buenos goles, sí Se ganó 2-0 Lo importante es haber ganado Y se salió de la cobra Lo importante Ya no soy el último Sí, eso Lo importante Felicidades Gracias 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 Oye Lo importante es haber ganado Lo importante es haber ganado